¿Y qué hará el OIJ con los miles de tenis que decomisó en San José? Bueno, organizaciones de bien social le están pidiendo a las autoridades no quemar estos artículos para que sean donados. El organismo de investigación judicial confirmó este viernes que decomisó 73,720 artículos en varias tiendas allanadas de San José, donde al parecer venden tenis, camisetas y gorras falsificadas. ¿Pero qué harán las autoridades con esta cantidad de ropa y tenis? La policía judicial confirmó, será destruido una vez terminada la investigación y el proceso correspondiente de acuerdo con lo que indica la ley. Para organizaciones dedicadas a la ayuda social, como Obras del Espíritu Santo, es un verdadero desperdicio. Hacernos llamado al sentido común ante la necesidad. Un país donde en el mundo hay una pobreza, hay hambre, hay dolor. ¿Y cuánta gente está necesitando de todo? ¿Tienen arroz, frijoles o compran zapatos? ¿Tienen arroz, frijoles o estudian? ¿Estudian o se calzan? Y ante ver esto, que son millones de millones de colones, ¿verdad? Y millones, más que millones de millones de colones, para no verlo solo a nivel de capitalismo, miles de esperanzas, oportunidades, cuántos jóvenes que no tienen ni zapatos. Desde el martes, la sección de delitos varios de la policía judicial realizó en total 17 allanamientos en locales comerciales y bodegas, ubicadas en el centro de la capital y en el sector conocido como la Coca-Cola. La Policía de Control Fiscal del Ministerio de Hacienda ha decomisado más de 229 mil unidades de mercancías por infracción a la ley de observancia de los derechos de propiedad intelectual y contrabando. De ellos, solo en el 2023 ha decomisado más de 91 mil unidades, principalmente calzados, textiles, perfumerías y otras mercancías. Una forma de resarcirla no es quemarla, una forma de resarcirla es desdarle a los pobres lo que otros de una u otra manera le quitan día con día cuando hay dolor, sufren. Y sobre todo siempre los que más sufren son los más pobres. Bueno, esto que parece un caos y una desgracia de ver tanta situación clandestina, se puede convertir en algo positivo, haciendo llegarlo a organizaciones. Nosotros, por ejemplo, estamos acostumbrados a eso, pero ni siquiera nosotros, nosotros como son solo uno más, hay muchas instituciones muy buenas y mejores que nosotros y el mismo estado tiene Limas, el PANIC, que tanto bien hacen. Bueno, destruyan ustedes mismos entre diferentes ONGs o les decimos dónde está la gente pobre y no la conoce. La investigación se da por los aparentes delitos de falsificación.